Así, uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres No, pa' allá Pa' adentro Eso sí Bueno, aquí estamos con estas pintas Que no llevo ni peineta, ni ganchos, ni nada Porque vamos a hacer caminada de esto Y estamos aquí peinando Que le tenemos la prenda Hola Y vamos a peinar a Lara Como cada año Como cada año, una vez al año Bueno, bueno, bueno ¿Qué? Mira cómo me queda Tengo mucha trinita ¿Y cómo le queda, tío? Que estás gordito y no te pasa Si le pusies de dos y tres años, esto Para abrocharle el chico ¿Qué, qué, qué? Qué guapo Bueno, bueno, me encuentro aquí con Andrey Un seguidor del canal de YouTube, señores Búlgaro de aquí, de Valencia Y me da un pañuelo Vamos a hacer un reconocimiento Por aquí tenemos a Este Workout Y, pero que la habéis visto Bueno, habéis visto a todas estas personas en casa antes Sí, pero vestidas Y el pequeño, pequeño Enzo Oye, pucheritos no, ¿eh? Pucheritos no ¿Yo qué? Una sonrisa Con lo sonriente que eres, que me pones ojitos Que me pones ojitos Estamos ya preparados que nos vamos a la ofrenda No sé cuántas personas somos Somos un montón Y nos esperan en la Plaza de la Virgen Cuarenta y pico vestidores Este año van a hacer un tapiz Bueno, como de siempre Muy bonito Llevamos flores blancas Y nada, espero que disfrutéis todo esto Ya veremos si puedo sacar Porque este año no llevo la GoPro Llevo solamente esta cámara Ya veremos si la puedo sacar En mitad de todo el meollo Pero espero de verlos Papá ¡Eh! 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 Pa, 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 pa La buchiquita lo mejor, ¿eh? Que la llevamos aquí al lado ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ya casi estamos entrando nos queda muy poquito para entrar en la calle de la paz es donde iniciamos ya y formamos todas y es muy emocionante así que voy a intentarlo grabar todo porque María está por ahí detrás se está derribiendo a mostrar bueno, bueno ya momentos súper emocionantes que vamos a entrar ya en la catedral aquí estamos las tres un saludo 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 un saludo